y los santos y los santos como los jesuitas mártires norteamericanos esos santos San Cateri Tecauita San Merian Seaton San Juan Newman San Merian Cook San Francisco Javiera Cabrini San Patricio son nuestros parientes es tan maravillosamente evidente que la iglesia es nuestra familia y usted santo padre usted es nuestro santo padre gracias por visitarnos a nosotros su familia simplísimas y espectaculares palabras del cardenal Dolan el santo padre le comenta algo en broma ahora no puede no sentirse maravillosamente acogido y el cardenal Dolan muestra este regalo del pontífice que le hace a cada diócesis un cáliz símbolo de la unidad al momento de celebrar la misa en la que como ha dicho el cardenal Dolan siempre decimos por el papa Francisco y luego por nuestro arzobispo y por el clero pero nunca en la santa misa se deja de rezar por el santo padre con la diferencia que ahora Nueva York ha gozado de su presencia acá ha rezado por el papa Francisco con Francisco cerca de 200 diáconos han distribuido la comunión a estos más de 20.000 que se encuentran colmando el Mansion Square Garden ¡Vive el papa! ¡Vive el papa! El Señor esté con vosotros con tu espíritu bendito sea el nombre del Señor ahora y por los siglos nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra que el Señor los bendiga es el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! Pueden ir en paz glorifiquen al Señor con sus vidas y demos gracias a Dios por favor les pido no se olviden de rezar por mí y así concluye esta misa extraordinaria podríamos hablar mucho de la misa en sí misma hermanas y hermanos de la impecable celebración absolutamente impecable celebración litúrgica de la Santa Misa pero creo que no debemos perder de vista esta homilía que es para que los católicos que vivimos en grandes ciudades realmente la pongamos en un marco porque el Papa ha dado unas un verdadera una verdadera hoja de ruta en la homilía sobre cómo debemos nosotros vivir nuestra fe en la ciudad en una ciudad donde se dan tantos beneficios donde hay un encuentro de culturas de formas de mixturas ahí está el Papa saludando a los hermanos ortodoxos lo felicitan mientras escuchamos esta hermosa música de salida realmente la la coral y la sinfónica que han acompañado de esta misa se han lucido realmente un trabajo de de lujo y nos siguen acompañando ahora pero decía el Papa nos ha dado una auténtica hoja de ruta cómo es esta luz de 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 Jesús que transita nuestras calles cómo encontrar a Dios que vive con nosotros en medio del smog de nuestras ciudades smog de todo tipo sobre todo el smog espiritual cómo encontrarnos con Jesús vivo y actuando en el hoy de nuestras ciudades pluriculturales esas son interrogantes que muchas veces nosotros nos hacemos y que muchas fieles responden es prácticamente imposible vivir como un cristiano en medio de la ciudad y Jesucristo está presente nos dice el Papa está presente en la ciudad está presente como el padre del hijo pródigo que está a la vista esperando la primera señal de nuestra aparición para salirnos al encuentro y abrazarnos en medio de la ciudad y en consecuencia el católico no solamente puede vivir su fe sino anunciarla predicarla y testimoniarla esto es tal vez lo más importante de lo que nos ha dicho ahora el Papa acerca pasa por las personas discapacitadas a quienes saluda que momento más cenital de esta visita hermanos una verdadera cúspide en esta visita una hermosa misa en una importantísima ciudad con un mensaje maravilloso verdaderamente pastoral aleccionador para alguien como yo que vive en una ciudad grande que se crió en una ciudad grande que nació en una ciudad grande y que he tenido que vivir o transitar y que tengo que transitar en ciudades grandes constantemente a pesar de ser consagrado muchas veces me pregunto cómo vivir la fe de manera plena en la ciudad y el Señor lo ha dicho saliendo al encuentro de Jesús que está presente de manera multiforme está presente en el hermano en el abandonado está presente en cada una de las personas que nosotros vemos está presente en medio del mundo está presente también en esos puntos de recogimiento que son no solamente los templos sino que está presente también en cada uno de los distintos momentos en que podemos encontrar nuestra oración en que podemos encontrar el recogimiento la vida interior york